Bueno, raza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A esta hora, siete de la tarde con treinta y dos minutos, no les digo el día porque estas entrevistas nos salen el día siguiente, cargan dos, tres días. Esta, mire, una cosa y les voy a decir, que esta entrevista va a salir el viernes, hoy estamos a miércoles, pero cuando la veas, ya es viernes, así que ya sabes que cuando la hice. Vamos a platicar con él precisamente antes de de decir en qué grupos estuvo, o está, él ha ha tenido mucha participación, lo he visto, mucha participación que ha tenido en el YouTube, ha hecho muy buenos comentarios, y ya no, ya sabía que era músico, simplemente que lo que no sabía era cómo localizarlo, y tuve que recurrir precisamente al vocalista de Santa Polonia, a Víctor Hugo Barrera, a quien le mandó un saludo, y oye, ¿Tienes el teléfono de? Ah, sí, güey, ah, pues por ahí hubiéramos empezado, ¿Va? Ok, vamos a platicar con alguien que lo vimos como baterista, estuvo lógicamente con el Tropical Santa Polonia, estuvo también con el grupo que actualmente todavía existe, creo, los Seven Days, y él actualmente está en su concepto musical, una sonora, que ahorita me va a decir el mote de la sonora, pero se llama Bacaraj. Estamos hablando de este muy buen amigo y participativo, amigo, mi querido Gilberto Aldape, ¿Cómo estás, mi Gilberto? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Marroquín? Así estamos al pendiente, ya sabes, siempre al pendiente de tus entrevistas, y saludando a todo tu público. No, no, Raza, pues es que, amigo mío, Gil, las entrevistas están hechas para todos, no solamente para los que somos pegaceros y loperos, hasta los mismos músicos, de hecho, te voy a decir una cosa, me he sorprendido que hasta los mismos músicos dicen, ah, yo vi la, te estaba viendo la entrevista, ah, pues te voy a decir, voy a adelantar, aprovechando a mi Gil, que él admira, y ya me lo platico, pero ahorita me lo va a decir al Superestrella. Eh, ya tengo, ya platiqué con Humberto Javier, vamos a platicar con él, si Dios quiere, en unos días más, y me dijo Humberto, y dije, ah, por cierto, estaba viendo la plática que tuviste con Víctor Hugo Barrera, órale, o sea, Humberto Javier viendo la plática con Víctor Hugo Barrera, y ya dice, no, pues es que nos echó la mano una vez que me accidenté, y y lógicamente Víctor platicó de ese suceso, ¿no? Pero bueno, para que veas, hasta los mismos músicos miran las pláticas, pues qué bueno, ¿no? Qué buenas son estas pláticas entonces. Ok, mi querido Gil, quiero que me digas, empezando la pregunta base, ¿en qué año naciste y de qué ciudad eres originario, amigo mío? Yo nací en veintiocho de marzo de mil novecientos setenta, pero creo que se colgó, a ver, vamos a, vamos a volver a marcar, ya tenía mucho que no me pasaba eso, a ver, vamos a ver, pero vamos a, vamos a ver si podemos enlazarnos con mi querido Gil, estamos platicando con Gilberto de la raza, acuérdense que esto es en vivo, así que estamos sujetos a que pase cualquier cosa, estamos sujetos a que pase cualquier cosa, así que ahí les pido un poquito de paciencia, a ver si timbra, a ver si timbra, este, vamos a ver, está, aquí está, mira, porque vean que sí estoy hablando, ahí está, ya timbró, ya timbró, ya timbró, ya timbró, a ver si contesta mi querido Gilberto. No, no, brother, de hecho aquí estaba entreteniendo a la raza mientras contestabas, ok, vamos a volver a la pregunta porque no te alcancé a oír, vuelvo a preguntarte, brother, ¿en qué año naciste y de qué ciudad eres originario? Mira, nací en 28 de marzo de mil novecientos setenta en Reynosa, Tamaúnicas. Ay, güey, eres reenocense, está bien, eres de los buenos, entonces. A mucho orgullo. Muy bien, no, pues qué bueno, he platicado con varias razas que son de diferentes partes, pero de Reynosa muy pocos. Bueno, mi querido Gil, primera pregunta, yo te vi tocando la batería y actualmente estás tocando con tu sonora, creo que estás en Estados Unidos, tienes una sonora que se llama Bacaraz, que ahorita me dices el mote que tiene, pero yo quiero saber, mi querido Gil, cómo empezaste en la onda de la música, a qué edad empezaste, quién fue tu influencia para que te quisieras meter en la onda de la música, ¿me puedes decir? Mira, yo empecé en mil novecientos setenta y ocho, yo tenía ocho años. Ajá. En ese tiempo andaba muy fuerte Superestrella, que fue mi grupo, cual que me ilusió a entrar a la música. Ajá. Me montaban mucho sus temas y el baterista que traían, y de ahí me agarré la realidad de las cosas de ahí me pesqué, en Superestrella, en mil novecientos setenta y ocho. Bueno, ¿y cuál fue tu primer instrumento? Digo, ya sé que la música de Superestrella te influenció, pero, ¿qué instrumento decidiste tocar, amigo mío? Fue una batería, el primer instrumento fue la batería. Ok, y bueno, ¿qué? ¿Te la hiciste tú mismo? ¿Fuiste con alguien que te la prestara? ¿Cómo estuvo el asunto ahí? No, no, pues la empecé a juntar ahí en la, en la colonia cuando llegó un grupo a, a vivir ahí, ahí me empecé a pegar. Ajá. Y ahí en la escuela y no me iban a los ensayos. ¿Qué grupo? ¿Qué tipo si hubo alguien tiene? El grupo se llamaba Grupo Cristal. Cristal, ok. Ese fue el grupo que te prestó como quien dice la batería, para que practicaras. Ándale, exactamente así fue. Ok. Bueno, ok, Grupo Cristal, pero no tocaste con ellos, ¿o sí? Alcancé a tocar, sí, pues ya empecé con ellos y alcancé a tocar como tres años. ¿Cuántos? Tres años. Ok, tres años. Concé con ellos. Ok, entonces ese fue tu inicio. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tocar con Cristal, te acuerdas? Ocho años tenía. Ay, canijota, Dios morro. Y entonces, no. Ocho años. Con razón, con razón decía, con decía, con razón decía Víctor, no hombre, sé que él está hincha para ropa, no estamos hablando, la estatura no importa, amigo mío, para el talento, eso no se discute. No, no, mira, en esos años a mí me decían el niño, hasta la fecha. Gente, ya tengo cincuenta años de mucha gente, hoy el niño y el niño, porque así se me quedó, tenía tenía ocho años con los TV. Ok, no, pues está bien, entonces con el grupo Cristal. Ok, tres años con Cristal. ¿Qué vino para ti después, amigo mío, después de Cristal? Mira, me fui con un grupo que se llamaba Imaginación 81. Ajá. Ahí tocaba Lupe Barrera. Ay, güey. Tocaba juntos por cuatro años, Lupe Barrera y uno en el grupo ese, Imaginación 81 se llamaba. Ah, órale, no, pues está bien, Lupe Barrera, o sea que estamos hablando de Lupe Barrera antes de que entraba con liberación, ¿correcto? Sí, muchísimo antes. Ah, ok. Sí, por cierto. Lupe era el beisista de ahí. ¿Pero no cantaba o sí? No, todavía no cantaba, ni tocaba guitarra el beis. Ah, órale, fíjate. Ahí era ese grupo. Raza, anótenlo, este dato que está dando Gil es muy bueno, o sea que en esa, ¿cómo dijiste que se llamaba el grupo? Imaginación 81. Ok, Raza, anótenlo. En el grupo Imaginación 81 andaba Lupe Barrera, que estuvo después con liberación, que hizo grandes éxitos, el Príncipe Sol y esos, y curiosamente tocaba el bajo y la guitarra y no cantaba, fíjate, qué cosas. No, no cantaba. Fíjate, y tenemos que oír lo de otra persona. Ok, ya está. Ahí cuando estás desde ese grupo, amigo mío, ¿cuánto tiempo duraste? Duré cuatro años, casi cinco años. Ajá. Ya en el 85 fue cuando formamos Santa Polonia. Ajá. Que aún no era muy solo, un bocón no se echó el invito. Bueno, oye, este, ya que hablas de Santa Polonia inicial, digo, se lo pregunta Víctor, pero te lo vuelve a preguntar. ¿Quiénes fueron la base? Dime, ¿quiénes fueron los músicos base del Santa Polonia, de esa época? Mira, sube Pancho Lins. Ajá. Víctor Hugo Barrera. Sí, vos. Lupe Rodríguez. ¿Qué tocaba Lupe? Lupe tocaba el huido y hacía coros. Ok, ¿qué más? Estaba Daniel Cabrera. Teclados. Teclados y Jesús Cineros en la guitarra. Ok, muy bien. ¿Y tú en la batería? Y yo en la batería. Oye, qué buen cuadro, güey. Ya verás. Los primeros discos de Santa Polonia, una chulada. Bueno, pues ya sabemos que el primer éxito de ustedes fue, me quemaron mi pecera, ¿correcto? La pecera, 185. Sí, cómo no. Y bueno, ya, ahí ya, fíjense, Santa Polonia raza, para que lo sepan, empezó con batería electrónica y toda la batería electrónica, porque no se... Era un agasajo. No, 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 no digas que no, te hacías garras en la batería, méndigo. Te hacías garras. Era la novedad la electrónica en esos años. Mira, te lo voy a decir para que lo sepas, brother. Tú sabes que yo, como muchos, este, intercambio música en vivo, güey, de raza. Aquí en Reynosa me uní a un amigo, no sé si tú lo conoces, este, que se llama Pedro García, le dicen el perico. Él radica ya en el fraccionamiento Reynosa. Él, admirador, güey, admirador 100% de Santa Polonia, aunque esté jubilado de Santa Polonia. Y, entre él y yo, reunimos música de ustedes en vivo de aquellas épocas, brother. De aquellas épocas, claro, no se oyen muy bien, pues, lógicamente, la calidad, ¿no? Sí, sí, por el audio. Pero, güey, hay una quinceañera, hijo de suquimarín, se oye con toda su madre, o sea, todo, voz, todo, batería, no. De veras, cómo me gustaría poder remasterizar ese, ese, ese evento de la quinceañera, que, por cierto, mi querido Gilberto, me dijeron, me dijeron, y quiero que tú me lo confirmes, decían que en aquella época, cuando Santa Polonia estaba triunfando, aquí en Reynosa, decían que si Santa Polonia iba a tocar una boda en la quinceañera, iba hasta gente de más, ¿es cierto? Había ocasiones que no había generado gente invitada, y se metían a los casinos. ¿A poco? A la brava, se metían a los casinos a la brava, gente que no eran invitados. decían los contrastantes, oye, es que la fecha era para, por decir, cuatrocientos personas, y hay como quinienta la gente que no invité, pero era la brava, la gente que nos seguía. Bueno, de hecho, te voy a decir, Gil, ahí alguien, este, en, comentó, no me acuerdo si en el Facebook o en el YouTube de mi canal. Oye, sí, nosotros íbamos, y se nos hacíamos güeyes ahí en la taquería, para que se hicieran como las ocho o nueve para meternos. Sí, 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 así era, así era. En las casas no se diga, en las casas era, era un despapalle, en cuestión de gente. Pero, de veras, brother, ustedes fueron el grupo que cumplió el arajeo, que según no se cumple, el de que nadie es profeta en su tierra, pero ustedes sí fueron profetas, brother, de veras. Mira, te voy a contar, te voy a contar una anécdota. A ver, adelante. En aquellos años, se empezaron a hacer vaynes con puros grupos locales. Ajá. Son Montecarlo, los locales que era muda. Sí, claro. En el Casino Aragón. Ajá. Santa Polonia fue el único grupo que metió ochocientos gentes como grupo local. Uy, güey, y vaya que el Aragón es un lugar grande, brother. Ochocientos gentes metió, metió Santa Polonia como grupo local en aquellos años. Pero fíjate, mi querido Alá. No, no, Gil, y de veras, estás diciendo grupos que sí hicieron historia, el show Montecarlo, el otro, ¿quién dijiste que era? Ajedrez. Ajedrez. Sí tuvieron su época, pero no tuvieron el alcance que ustedes tuvieron, seamos francos, seamos francos, el alcance que ustedes tuvieron. Ok, mira, Gil, nomás quiero que me digas, ¿estuviste toda la época que duró el Santa Polonia en su primera temporada? Sí, yo duré como ocho, nueve años. Que fue lo que duró Santa Polonia, ¿no? Sí, más o menos, duró como diez, diez, dos años. ¿Cuántos discos grabó Santa Polonia, brother? Mira, grabamos como entre ocho, pero hubo como unos tres CDs que no se vieron, que se quedaron en estudios. Me parece que uno se quedó en Monterrey, uno en Huesnaco, y no sé si en Reynosa, pero hubo como tres que no se vieron a la venta, ahí se quedaron en los estudios. Entonces, ¿qué, los estudios se lo clavaron o qué onda? No, ya no, ya no le movimos, ya no se sacó nada. Al aire, al aire se vieron algunos cinco, cinco CDs. Sí, yo, 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 yo el cassette que más me gusta de ustedes, te lo confieso, es donde viene el trampolín, es el cassette que más me gusta. Es el cassette que más me gusta. Es el cassette que grabamos en Monterrey. Sí, no, como. Exacto. Una chulada raza, si escuchan el trampolín, es un tema instrumental, pocos, ¿verdad? Porque Santa Polonia casi no tenía instrumentales, pero pocos, o sea, tanto el teclado, yo me imagino Dani, ¿verdad? En el teclado, este hombre, Gilberto Aldape, la batería, es una chulada, la música de Santa Polonia, Dios mío, qué lástima que se detuvieron ustedes, de veras. Bueno, Gil, por cierto, entonces, grabaron ocho discos, cinco salieron, correcto. Estás hablando que Santa Polonia duró ocho años aproximadamente, ¿verdad? Más o menos. Bueno, y me puedes decir al menos por qué se detuvo el camino de Santa Polonia si iba tan triunfante. Pues eso es lo que no nos explicamos todavía. Ah, chicos. Y por qué se paró todo el... todo el proyecto que teníamos. Íbamos muy bien, pero pues es como todo, empezamos por cinco cintas y cada quien decidió agarrar su camino. Ok. Bueno, mira, yo me acuerdo, porque en estas grabaciones en vivo que tengo Santa Polonia, salió un grupo que se llamaba La Guerra. ¿Estuviste tú ahí? Sí, ya después de Santa Polonia, ahí andaba ya Chencho Aguilares, andaba con el súper de cantante. Ajá. Ahí ya andaba yo en el piano, con La Guerra. Ah, ¿ya no tocaste la batería entonces? Ya no tocaste la batería, andaba Goyo. Se quedó Goyo en la batería y agarré el piano. Ok, raza, para que lo anoten. Goyo, ¿cómo se llama este cabrón de Goyo? Gregorio Ávila. Gregorio Ávila, que por cierto, hace poquito lo vi tocando con el pollo. Goyo Ávila ha tocado, creo que tocó contigo acá en el grupo este del otro lado, ¿cómo se llama? El Seven Days, ¿no? Tocó contigo, ¿no? Seven Days, sí. Sí, bueno, Goyo Ávila, de raza le decimos de camino el Goyo, el Goyodrilo. Le decimos el Goyodrilo. Y bueno, pues Goyodrilo entonces ocupó el lugar de la batería, y Goyodrilo también le pega sabroso, ¿no? Voy a decir que no. Sí, 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 muy bien, sí. Y pues bueno, ahí estamos en cuenta. Ok, entonces vamos a, vamos a, para que la raza lo pueda entender. A ver, termina el camino de ocho años de Santa Polonia triunfante, ¿luego, luego forman la guerra, o qué pasó ahí? Sí, sí, porque Chencho no tenía músicos, y acá uno ya se había salido de Santa Polonia. Ah. Uno se salió, nos quedamos sin cantante, en ese día era Chencho Reynoso buscando músicos. Mmm. Y pues nosotros teníamos el cuadro armado, a él le faltaba el músico, y a nosotros le faltaba el cantante. Ok. Se armó el cuadro, luego lo reconocimos a pronto y hasta allá. Bueno, entonces dime, ¿quiénes eran los que estaban en la guerra, te acuerdas? Digo, yo sé que goyodrino la batería. Ajá. Sí, estaban todos, menos, menos Hugo. Hugo nomás, ok. Menos Hugo. Bueno, pero no estaba Dani tampoco, porque tú te fuiste el teclado. No, yo, yo agarré el teclado, Dani ya no, ya no siguió con nosotros. Ok, correcto. Ok, con la guerra, este, ¿cuánto tiempo duró y al que grabaron un disco, no grabaron? Grabamos uno o dos. Ajá. Que tampoco salieron. No salió ni un disco de la guerra. Puta madre. Sí, sí, ahí se quedaron. ¿Y cuánto tiempo duró el grupo ese? Duramos como dos años, tres años con la guerra, no duramos mucho. Bueno, les voy a decir, ya sé que Goyo, pues, o sea, Gil, pues a lo mejor no, pero yo tengo grabaciones como una vez dos o tres en vivo del grupo de la guerra y era lo mismo que Santa Polonia. No más que la diferencia es que tocaban mucho de lo que es el Superestrella. Tocaban muchas rolas del Superestrella. Porque lógicamente, como él explica, pues venía el cantante que había estado en Superestrella cuando se salió Humberto Javier y pues dijo, pues aquí hay grupo y pues lógicamente tocaban en Santa Polonia y pues tocaban el de el Superestrella, ¿correcto? Así es. Ok, bueno, ok. Lástima que duró muy poquito, duró más poquito. Tres años duró la guerra y después ¿qué vino para ti, Gil? ¿Qué pasó después? Yo me vine para para Estados Unidos a vivir y aquí entré con un grupo de los jueces. Ah, o sea, ahora, párate ahí. Los jueces, donde estaba el narizón Felipe Jesús. Así es. Bueno, ¿y qué tocaste ahí con los jueces? Ahí yo entré de tumbero. Tumbero. En los jueces. Ok. Tocaban las tumbas acústicas. Ajá. Pasó el tiempo y me pasaron a la batería, me quedé de baterista después. Ok, entonces dime una cosa. Cinco años, cinco años duré. Pues fue lo que duró los jueces, ¿no? No, duraron un poquito más. Ok, entonces tú te alcanzas a salir antes de que terminaran los jueces. ¿Cómo, cómo? Te alcanzas, o sea, tú te saliste antes de que los jueces terminaran su camino. No, yo me salí cuando ya se hasta la última tocada, que todavía estaba, en ese tiempo andaba Pedro Flores, que para descanse. Sí, que para descanse. Ok, pero, ok. La última tocada, la última tocada de jueces fue, no sé si en Hardingchen. Ajá. Fue una funcionera, fue la última tocada y nos separamos cada quien. Y agarró su camino. Bueno, entonces nomás explícame. En los jueces. Entraste, dijiste, de tumbero, cuando recién empezó, ¿verdad? Jueces, en qué año empezó los jueces, recuérdame, por favor. Yo entré con ellos como en noventa y tantos. Ok. Ya casi al dos mil. Porque ya vivía yo aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos, los jueces terminan su camino en qué año? Sería como el dos mil cinco, dos mil seis, más o menos. Ok, correcto. Vamos ahí. Entonces, ¿cuántos discos alcanzaste a grabar con los jueces, amigo mío? Yo grabé dos nomás. Dos. ¿Cuál? ¿El de las historias? No, ¿cómo se llamaba el disco? ¿O qué disco se llamaba el que grabaste? Mi historia musical. Ajá. ¿Tú lo grabaste? No, ese no lo grabé. Yo grabé el de... Esa chica es mía. Ah, muy bueno. Muy buena. Y no me acuerdo cuál es el otro, pero yo nomás grabé dos. Ok, correcto. Está bien. No, pues... ¿Y quiénes eran tus compañeros en los jueces en ese entonces? Aparte de Felipe. ¿Te acuerdas? Sí, estaba Miguel Verrones y Cidro Rodríguez a las congas. Ajá. En la guitarra estaba el guitarrista de Pegaso que se movió este... ¿Cómo se llamaba? Uno de los guitarristas de Pegaso duró mucho tiempo ahí. Ok. No recuerdo ahorita su nombre, ya falleció. Ah. Estaba Sergio Martínez en The Seven Days y después entró Pedro. Porque Pedro se salió un tiempo y lo regresó. Ah, ok. Está bien. Ustedes eran... Cuando yo entré estaba Sergio Martínez. Ok, entonces, pero ustedes eran... los jueces de esa época. Sí, los jueces eran con Felipe de Jesús. Bueno, fíjate, te voy a decir... Fíjate, para que veas cómo te tengo bien localizado, como dicen en la película de... de Arnold Schwarzenegger. Tengo unas grabaciones, brother, en vivo, de los jueces. Como unas cinco o seis. Donde tú tocas la batería, porque luego se nota que la batería... Dije, este baterista se me hace conocido. Y tengo... Conozco tu pantonete, ¿qué dijiste? Sí, dije, este... Este móndrigo ya sé quién es. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Tengo un evento donde tocan... Donde iban estrenando el tema de esa chica es mía. Fíjate, tengo uno. Y los otros ya son casi del final cuando estaba cantando Gonzalo. ¿Sí te acuerdas de Gonzalo el Chaparro? Sí. Y este... ¿Cómo se llama? Ramiro Saldaña. Ajá. Sí, ese es el juez. Y aparte digo que ya te tengo bien localizado. Muy sabroso, ¿eh? Que soy a los jueces. Muy bonito. Pero fíjate, Marroquín, en ese tiempo también anduvo mi compadre Huichon de Mr. Chivo. ¿A poco estuvo ahí? Sí, Huichon entró. Huichon grabó con nosotros. Hay póster donde estamos con Huichon. Ya está Ramiro, está Gonzalo. Estamos todos... Me parece mucho duro un rato con jueces. Se sale y es cuando regresa Pedro que empaldezcante. Ah, órale, fíjate. Pues qué bueno que me dices el dato. Pero Huichon Alvarado, raza, para que se acuerden de él, es el tecladista original del Mr. Chivo que duró mucho tiempo con ellos. No sé cuánto. No he podido platicar con Huichon, fíjate. No lo pudo localizar. Espero localizar. Por 16. ¿16 años? 16 años con Mr. Chivo, broma del padre. Ah, bueno, ya está. Gracias Gil. Ya Gil ya me dijo porque no lo sabía, pero te agradezco Gil que me dices el dato. Está bien, ok. Entonces dices que con los jueces entran desde el 2000 al 2005 y ahí se acaba el episodio de los jueces. Entonces, no te voy a preguntar porque sé que el grupo se detuvo. O sea, ahí no te saliste tú, se detuvo el grupo, ¿correcto? Sí, sí, así pasó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vino después para ti, brother, después de los jueces? Mira, en ese tiempo andaba Sergio Martínez a los teclados y ese había salido primero de jueces. Él formó los Seven Days. Ah, ok. Formó el cuadro de Seven Days, pero yo con Seven Days entré mucho después. No, pues claro. Lo habían grabado cuando yo entré con Seven Days. Ajá. Sí, también duré como cuatro años con Seven Days. Con Seven Days grabé el tema de me gustas completitas. Ajá. Donde está Miguel Rodríguez y está machacado. Ajá. Bueno. Ahí duré como cuatro años también. Raza, para que lo escuchen, tómenlo en cuenta. Ahí, en lo que está diciendo, debemos recordar, aunque Miguel Rodríguez de Topaz, regresó a Topaz, antes de estar con Topaz estuvo con los Seven Days. Lo digo, Gil, porque acuérdate que Seven Days es de Estados Unidos y en México no tenemos, muy para el norte, muy para el sur de México, no tuvieron el alcance para poder escuchar los Seven Days. Entonces, lo explico. Miguel Rodríguez, antes de que regresara a Topaz, estuvo con los Seven Days, machacado, si bien recordamos, estaba con Pegaso del Pollo y después se salió por algo que yo sé, pero que hasta que aquel mondrigo platique con él y él luego diga, va, pues lo sabremos, ¿no? Este, y pues lógicamente cuando se salió fue precisamente para entrar con, pues con los Seven Days. Fíjate, sí es cierto, grabó, grabó un disco este mondrigo de machacado, por eso, lo digo la raza para que lo sepan, ok, para que sepan. Antes de que machacado entrara con pega, pega, había estado con los Seven Days y alcanzó a grabar un disco con los Seven Days, por cierto, muy bueno ese disco, donde estuvieron Miguel Rodríguez y el machacado. Ok, bueno, entonces, dices que con Seven Days ¿cuánto tiempo duraste? Duré como cuatro años. ¿Y cuántos discos grabaste? Grabé uno de más. Ok, nomás uno. Sí, porque ya ahorita en esta época ya los grupos ya casi no graban, sacan una que otra canción sencilla, ¿no? Ya casi no, de hecho, el pega pega ahorita que trae discos, no, no siento, ni lo tiene completo, tiene como unas cuatro o cinco canciones nomás, no lo han completado. No, no, es que ahora sí se usa, brother, sacas una rola y la avientas, la inyectas al Facebook, al YouTube, al Instagram, o sea, para que se vaya viendo, ¿no? Porque ya en esta época pues ya debemos saber, mi querido Gil, que por la radio ya no tiene la fuerza que tenía antes y es que, acuérdate, y les voy a decir, raza, yo trabajo en radio, gracias a Dios, tengo treinta años de vivir de la radio, claro, bien, trabajándola como es, pero yo, yo reconozco que la radio perdió el poder de tener a la gente cautiva desde que existe el internet y ustedes, y Gil me ha dicho, oye, pero ¿por qué? porque antes, si tú querías escuchar la canción nueva de los jueces, tenías que oír la radio para escucharla y ya esperar a que saliera el disco y lo comprabas, actualmente, gracias al YouTube, gracias al Facebook, gracias al Spotify, ya no tienes que esperar ni buscar en la radio, tú no lo entras ahí y ahí la sacas, ¿correcto? Así es. eso era el poder de la radio, la que tenía cautivo porque si querías escuchar los temas nuevos, ah, huecho, tenías que oír la radio, pero ahora ya no, claro, no digo que nadie la escuche, sí, hay gente que la escuche que por los programas, ajaja, de risa y lo que tú quieras o las noticias, ¿verdad? Pero ya musicalmente la radio ya no vive de eso, técnicamente ya no, pero bueno, ese ya lloraré después mi derrota, ¿no? Pero bueno, ok, entonces ya estamos con los Seven Days, terminas con los Seven Days, me imagino que te sales porque tú quisiste, ¿verdad? Porque los Seven Days todavía están trabajando, ¿verdad? Sí, todavía, sí, sí, siguen activos todavía. Bueno, entonces, ¿qué hiciste después, Gil? Ya después anduve tocando con otros grupos aquí en el valle. Y después decidimos mi hijo y yo formar una sonora, me entró la inquietud a mi hijo de hacer algo, hacer una sonora y empezamos con mucha gente y armamos el cuadro y gracias a Dios, hasta ahorita ya llamo como unos seis, estoy completando un chisí apenas, llamo como seis canciones y nos ha funcionado, gracias a Dios, ahí vamos despacito, pero seguros. Bueno, a ver, entonces dime, Cotoy Mote, ¿cómo se llama tu sonora, amigo mío? La incomparable sonora Bacarache. Correcto, de hecho ahí los tengo en el Facebook, en la página me gusta, porque tiene una página me gusta. Mi querido amigo, ya con la sonora Bacarache, ¿cuánto tiempo llevas? Cuatro años. Muy bien, cuatro años. ¿Y cómo te ha ido? Cuatro años en la batalla. Estados Unidos, pero como quiera, sí funciona. Sí, conozco unas dos, tres sonoritas de allá que bueno, pues como quiera, pocas, pero tocan muy bien y qué bueno que tú formas parte de ese grupo, ¿no? de músicos. Sí, así es. Bueno, y entonces dices que ya con tu sonora llevas seis rolas, pero bueno, todavía no termines el disco, ahí te la llevas calmado, ¿no? Sí, de hecho ya, ya subía a YouTube, aunque eran varios temas, a lo que estamos comentando ahorita tú, es que no graba y las avientan. Es que, brother, es que antes la radio era bien abusiva, antes si querías sonar tenías que pagar, brother, en serio, tenías que pagar. Sí, sí, payola, como se dice, raza para los milenian, payola era, tenías que pagar la radio para oír. Mira. Esa es la palabra correcta. Sí, yo quisiera platicarles una, pero no, porque el grupo ahorita actualmente es muy exitoso y si lo platico, de veras, hijo, voy a ser crucificado, pero no voy a decir el nombre del grupo, pero lo voy a decir medio disfrazadón. Estaba yo trabajando en una estación de Miguel Alemán hace, pues hace buen rato, ¿no? Allá por la época del noventa, en una estación, la única estación FM que existe allá, que antes se llamaba La Grande, no sé cómo se llama, no me acuerdo quién era el programador, pero yo era, era parte de la que estás ahí. Se acerca alguien que vino del otro lado, te daía un disco, y le dice, oye amigo, así medio entre españolado, oye amigo, necesito que la apoyo, y le decía, este grupo, es un grupo tejano, nomás te lo voy a decir, actualmente exitoso, actualmente exitoso, en ese entonces no, apenas venía despegando, el vato le dejó el disco, y le dejó un bonche de dólares, ¿cuántos? no sé, no sé, pero tal vez mil dólares, tal vez, pero un bonche de dólares, le dije, necesitamos que me apoyes, y actualmente ese grupo no te paga ni un refresco, porque pues ya tiene el éxito, ¿entiendes? Pero, no digo el nombre, y ni me lo pregunten, no sean curiosos, no se los voy a decir, porque es un grupo de veras, que actualmente es muy exitoso, y no quiero decir, pero ahí tenemos otro grupo de migra alemán, que creo, no sé si se digan ellos, por ejemplo, ahí está Duelo, el grupo Duelo, también tuvo que pasar por esas, y el grupo Duelo, antes se llamaba, Duelo Norteño, así se llamaba, y actualmente se llama Duelo, pero todos, todos tuvieron que pasar, me imagino que, bueno, Santa Polonia no tuvo que pasar por eso, pero hay otros grupos, muchos grupos, y es más, hasta he platicado con raza que lo ha dicho, con raza con las que hemos platicado, he dicho que no, no me bendiga radio, eran bien, eran bien buitres, pero bueno, era otra generación, y actualmente ahora la radio suplica, porque vengan, de perdió entrevista, pero bueno, vale más que no creas, sí, era una época, como que trabajaba, bueno, está bien, no critico, pero así funcionaba la época antigua, y la época actual, gracias a las redes sociales, que son gratis, ya los grupos, ya no tienen que gastar, en ese tipo de cosas, pero bueno, pues ya está, pues mi querido Gil, este, muchas gracias Gil, de veras, me platicaste cosas muy interesantes, me trajiste muchos recuerdos, con, con, con Santa Polonia, y con la guerra, me trajiste muchos recuerdos, Gil, lo único que te pido, quiero que le des un mensaje, a esa raza, que es este, lógicamente, pues grupera, porque tú no, tú no, pues no, se puede decir que los Andes, puede ser medio pegacero, pero, a toda esa raza pegacera y grupera, raza que te escucha, quisiera que, Gil, le brindas unas palabras, ¿qué quieres, qué quisieras decir a toda esa gente, y pues también para que te apoyen, en la agrupación que actualmente tienes? Pues mira, echarle ganas a todos, porque todos andamos en el mismo barco, si me entiendes, ya estamos pegaceros, sonora, norteños, todos somos músicos, y todos andamos en el mismo, en el mismo arroz, echarle ganas y, muchas bendiciones para todos. Mi querido Gil, me da mucho gusto, y sigue participando, ahora sí, como dicen, sigue participando, porque vienen, vienen muy buenas pláticas, y ya que, bueno, ya no toca la batería, pero viste el buen baterista, van a venir, muchas gracias. Bueno, ya poco, ah, pues lo puedo decir, lo voy a decir, lo voy a decir, porque tú vas a salir este viernes, ya lo dije, y el viernes, pues ya la raza, agárrense el lunes y el martes, había bastante raza que me estaba diciendo, oye, ¿por qué no le hablas a los maestros de las baterías? ¿Quién Gilberto? No, a los, a los maestros de las baterías, los consideran, a los que están estado con Pegaso, y pues bueno, raza, se los voy a conceder, el lunes, el lunes, van a escuchar la plática con Víctor Manuel Carmacho, el chief, debemos recordar que el chief, tuvo dos oportunidades de estar con Pegaso, al principio, cuando recién pegaba con, se tambalea, lógicamente, y después tuvo la segunda oportunidad, cuando era Pegaso del Pollo, que también tuvo oportunidad de grabar tres discos, correcto, y, él será el lunes, el martes, para el que estaban pidiendo, oye, que el Marco Vinicio, Marco Vinicio, este próximo martes, Marco Vinicio nos va a platicar toda su historia, la parte que le tocó de Pegaso, y después Pegaso de Milo Reina, y otras cosas tantas que hizo, que estuvo, la verdad me dejó bien picas, la plática con los dos, me dejaron bien picas, me platicaron cosas bien interesantes, y bueno, tuve que poner parte de mi opinión, porque tengo que opinar, o sea, pues si estamos platicando, pues hay que opinar, pero bueno, así es, así es, pues mi querido Gil, te agradezco mucho, brother, Dios te bendiga, te cuide mucho, y que sigan los éxitos, amigo mío, muchas gracias aquí, por todas las atenciones que has tenido, para la raza pegacera, grupera, y para el público, muchas gracias, marroquina, estamos en tu orden, muchas gracias, mi querido Gil, no me vas a colgar Gil, porque necesito preguntarte algo, vamos a despedir este video, gracias a este, gracias a mi querido Gilberto Aldape, por cierto, si le conocía, claro, le empecé a poner más cuidado, porque comentaba mucho, en los videos de YouTube, y raza, créanme, todo lo que comenten, si me fijo, y no se me olvida, a veces hacen peticiones, y trato de, trato de complacerles, raza, garren la onda, tuve que hablar con, con alguien, de allá de Monterrey, para que me consiga otros, otros nombres, que no voy a decir, pero, con otra raza, diferente, que vamos a platicar, si Dios quiere, y se me concede, pues ustedes tendrán, la oportunidad de saber, quiénes son, raza, acuérdense, no crean de ese, que dice que sabe, escuchen a la gente, que estuvo ahí, acuérdense, que el que escucha, aprende, si te gustó el video, dale like, si no te gustó, dale dedo abajo, si no estás suscrito, a mi canal, suscríbete, recuerda, YouTube, José Marroquín, Facebook, música tropical, en vivo en Reynosa, raza, cuídense mucho, Dios los bendiga, no salgan, acuérdense, háganle como la canción, del Panamá, no son vacaciones, quédate, en casa, pues de cabo, ya mero se acaba, según, así que, pues ya nomás hay que, quedar el último tirón, raza, saludos.